Espera y te voy a preguntar, que es lo que sientes baby al yo mirar Me hace volar cuando se acerca a mí, el corazón me lo pones a mil A ti no te canso de ver, dígame al esto te quiero para mí Entonces baby dame tu corazón y le doy comienzo a todo este juego Contigo yo no creo perder, así que juzgamos que ya yo lo empecé Mi corazón yo se lo doy a usted, ahora soy otro